muy bien chicos vamos a empezar nuestra clase como siempre vamos a ver hacerlo nuestro esta frase que dice tengo el orgullo de ser peruano es la frase que nos está acompañando durante este mes patrio no ahí tenemos los símbolos también ya y pero antes de iniciar nuestra clase vamos a en comentar nuestro trabajo a nuestro padre dios para que para que sea él quien nos acompañe durante esta sesión nos mantenga unidos sobre todo en familia y nos protege de todos los los peligros a los cuales estamos expuestos ya y a ver vamos a escuchar este audio y vamos a decir todos juntos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén cantamos y rezamos el padre nuestro y 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 Gracias. 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 ¿Alguna vez escuchaste sobre este tema? El Reino de Dios, creo que sí, ya hace mucho tiempo. Ya, sobre todo los que suelen ir o los que vamos a misa, ¿no es cierto?, solemos escuchar, ¿no es cierto?, no nos es ajeno para los que somos católicos, somos cristianos, escuchamos casi con frecuencia este término, el reino de Dios. Ya, vamos ahí un poquito descifrando poco a poco y después meditando, reflexionando lo que significa, a ver, este tema. Primero, el reino de Dios, chicos, en términos sencillos, es simplemente la presencia de Dios entre los hombres. Eso es el reino de Dios. ¿Se acuerdan de la escena del Génesis? ¿Se acuerdan del paraíso de Adán y Eva? ¿Cómo era? ¿Quién puede describirme, chicos? A ver, ¿cómo era el paraíso de Adán y Eva? ¿Cómo era el Edén? ¿Alguien puede describirme este tema? Pues lo hicieron ustedes cuando estaban todavía en primer gradito, en segundo gradito, ¿no?, donde la profesora, el profesor les ha explicado con imágenes, con dibujitos, han visto películas, algunos videos, ¿verdad? A ver, Diego, Ulises. Era un jardín grande, hermoso, que tenía animales, plantas, y donde la única regla que les puso Dios para que se puedan quedar ahí, era que no come del árbol prohibido. Gracias, gracias, Diego. Ya. A ver, ¿y cómo, cómo, qué es lo que experimentaban o experimentaban en este caso Adán y Eva en esa situación? ¿Estaban tristes, alegres? ¿Cómo, cómo se veían ellos? Ori. Ori, ¿estamos? Ori, Anka. Ori, ¿estamos? Ori, Anka. Ya, a ver, ¿qué es lo que experimentaban? ¿Cómo se sentía Adán y Eva viéndose en ese entorno tan maravilloso que era el, pues, el Edén? Felices. Ya, simplemente eso, ¿no? Felices. Ya, gracias, Coli. Estaban felices, alegres. ¿Por qué? Porque ellos, pues, no, no sé, no, no experimentaban ningún dolor, tristeza, no había en ellos odio, rencor, no había vergüenza, no iban a morir, tenían dones especiales que Dios les había concedido. Pero, sabemos que por, por envidia de Satanás, pues, ellos perdieron todos esos privilegios, ¿no? El Satanás, ¿no es cierto? El diablo los sedujo, los engañó y ellos creyeron, creyeron, pues, en esa falsa promesa que les había hecho, ¿no? Satanás, ¿cómo es que no comen de este árbol? ¿Quién les ha prohibido? Vuestro Dios no quiere que sean como, como él. Si comen, van a ser como él. En ese entonces, pues, a ellos se les infló un poco el pecho, yo quiero ser como Dios, yo quiero ser diosa, Adán, a este Eva también. Y, pero, ni bien probaron, descubrieron, ¿qué cosa? Descubrieron su desnudez, ¿no? Y se avergonzaron, pues, en consecuencia. Eso es el pecado, chicos, el pecado avergüenza, ¿no es cierto? Y quien vive en la verdad, pues, no, no, simplemente no tiene vergüenza, camina con la cabeza levantada por las calles, porque a nadie le debe, a nadie le teme, ¿no? Porque simplemente, pues, vive en la verdad, ¿ya? Eso es el reino de Dios. El reino de Dios, chicos, es más o menos, es exactamente eso, no más o menos, es exactamente eso, el paraíso de Adán y Eva, ¿ya? Eso es, a eso vino Jesús a este mundo, a instaurar el reino de Dios en este mundo. ¿Qué lindo sería si nosotros cumpliésemos todos, fíjense, chicos, los diez mandamientos? Pues, no habría guerras, no habría injusticias, no habría engaños, no habría mentira, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero, ese reino de Dios, Dios nos los ha traído para que nosotros acojamos desde la libertad. Él no nos los ha impuesto, Él siempre ha dicho, si quieres, ¿no? Siempre han te ponido esa palabra, si quieres, sígueme. ¿Ya? Y la respuesta está en nosotros. Entonces, el reino de Dios, ¿qué cosa significa? Que ya está en el mundo la salvación que Dios había prometido en el Antiguo Testamento, ¿no? Desde que nosotros hemos perdido, ¿ya? Después del pecado de Adán y Eva, inmediatamente Dios promete al Salvador. ¿Y dónde y cuándo está? Aquí y ahora. Con Jesús, ¿dónde inició? En Israel, ¿no? En Israel. Y desde allí, para todos nosotros, para todo el mundo. No se quedó en Israel, no se quedó en Palestina, sino se extendió a toda la humanidad. Y desde el primer hombre hasta el último hombre que existirá. Cuando Jesús les dice a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, chicos, consiste en la construcción de una nueva sociedad justa, igualitaria y feliz para todos, especialmente los más necesitados. Entonces, chicos, ¿qué cosa es el reino de Dios? El reino de Dios es, ¿ya? Es amor, es paz, es justicia, es solidaridad, es perdón, es oración, etcétera, etcétera. O sea, si Dios está con nosotros, pues, de por sí se da todo eso. Por eso nosotros, queridos niños, queridos jovencitos, tenemos que ser personas, primero personas que rezan, personas que oran. No simplemente hablar bonito, podemos incluso reflexionar, podemos leer la Biblia, podemos recibir los sacramentos, podemos ir a misa, pero si no llegamos a una situación concreta, a la práctica, pues, de nada sirve, queda en teoría nada más. Y, finalmente, eso es, chicos, eso es también ser competentes, ¿no? Competentes, aquella persona que sabe llevar a la práctica aquello que sabe, ¿ya? Bien, a ver, ¿qué más? Entonces, a ver, ¿en qué, más o menos, cómo podemos nosotros distinguir el reino de Dios? ¿Cuáles son las características o que la definen? Primero, es una sociedad en la que participan todos. El reino de Dios es para todos, para todos, ¿no? La salvación vino a este mundo para todos. Dios es padre de todos, no es solamente de Israel, no es solamente de los juzqueños, de los peruanos, de toda la humanidad. Por eso, todos somos hermanos, ¿no? Más allá de que hoy, pues, haya tantas iglesias, tantos creos religiosos diferentes, tan diversos, lo que nosotros tenemos que fijarnos es que somos hijos de un solo padre. Y eso es lo que debe unirnos a todos, ¿ya? Y se construye con el esfuerzo y la conversión de todos, ¿no? Y el don de Dios. Dios nos ha dado medios especiales, nos ha dado su palabra, nos ha dejado los sacramentos, ¿ya? Nos ha dejado los mandamientos de la ley de Dios, ¿ya? Y después, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Tenemos que poner de nuestra, todo nuestro esfuerzo. Hay una frase, hay un refrán que dice, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué significa eso? Si yo oro, si yo le pido a Dios, yo debo esforzarme. Debo poner de mi parte, ¿ya? No es que todo, pues, lo va a realizar Dios. Para eso nos ha dado todas las potencialidades, nos ha dado cabeza, mano, ¿no? Y es cerebro para pensar, ¿no es cierto? Y además Dios nos ha dejado todos los medios que nos ha dejado, lo que hemos indicado. Dice que, a ver, una persona estaba a punto de ahogar, estaba naufragando y había, este, y remedialmente iba a morir, iba a ahogarse, ¿no? Y le pide a Dios con todo su corazón, Señor, sálvame, sálvame. Pasó un bar, un bar pequeño, una pequeña embarcación, un botecito, y no subió. Después, sálvame, Señor, sálvame, ¿no? Y le mandó por tres veces el mismo botecito y él no subió. Y finalmente se murió. Y le echa la culpa a Dios. Dios mío, ¿por qué no me salvaste? No me salvaste. Y Dios dice, pues yo te he mandado tres veces una embarcación para que tú te salves. Entonces, eso es, chicos, lo que sucede. Dios nos ofrece medios, medios de salvación, medios de santificación. Cuando una persona te habla de Dios, ¿no? Se está construyendo el reino de Dios. Dios te está hablando a través de esa persona. ¿No es cierto? Cuando, pues, tú vas a misa, escuchas al sacerdote, Dios te está hablando. No es que el sacerdote sea Dios, sino Dios está usando sus labios. Yo hablaré por ustedes. A quienes les escucha a ustedes, a mí me escucha, dice Dios. ¿Verdad? Entonces, comienza aquí, pero se planifica en el más allá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien puede, chicos, explicarme esta parte? ¿Qué quiere decir esto? El reino de Dios ya comienza aquí, está allá, ¿no? Pero ya va a tener su plenitud en el más allá. ¿Alguien puede explicarme esto? A ver. A ver, chicos. A ver, Alessandra. Vázquez, Alessandra. Sí, profe, puede ir a la pregunta. No la escucho muy bien. Ya, a ver, acá en la presentación está. Mira, el reino de Dios comienza aquí. Ya está aquí en este mundo. Pero va a tener su plenitud en el más allá. ¿Qué significará eso? De que si creemos en Dios, nuestro paraíso está fijado junto con él. Ya, ya, gracias, Alessandra. A ver, complementando nomás, chicos. El reino de Dios está aquí, ¿ya? Pero todavía no en su plenitud. Por ejemplo, cuando una persona ayuda a su prójimo, cuando una persona, cuando ves a dos personas está dándose la mano, reconciliándose, ahí está el reino de Dios. Cuando personas están orando en el templo, están alabando a Dios. Ahí está el reino de Dios, ¿no? Cuando una familia está hablando en su casa, reunida, está meditando la palabra de Dios, ¿no? Empezando por papá y mamá, los hijos escuchando, participando. Ahí está el reino de Dios. Cuando una familia, los sábados, que es dedicado a la Virgen María, rezan el Santo Rosario, le ofrecen su oración a la Virgen María, ahí está el reino de Dios. Es decir, en toda obra buena está el reino de Dios. Pero también hay obras malas. Personas que roban, matan, engañan, mienten, sobornan, etcétera, etcétera. Todas esas acciones malas, pues, hacen que el reino de Dios no esté todavía en su plenitud en este mundo. Nosotros sí podemos hacer que este mundo sea un paraíso. Pero hay muchas cosas que impiden. Hay muchas cosas que, pues, que hacen que alcance su plenitud al reino de Dios. ¿Qué acciones, chicos? A ver, Lucas, ¿puede escucharme? Lucas. Profesor. A ver, a tu parecer, hoy en día, pues, tú ves el noticiero, ves el panorama actual, la realidad. ¿Qué acciones, qué cosas impiden que se realice el reino de Dios en este mundo? Las malas acciones, ¿cuáles son las malas acciones? Robar, matar, estafar, otras cosas más. Ya, gracias, Lucas. Sí, es todo eso, todo eso. ¿Ya? ¿Y por qué hacen las personas, por qué hacen eso? Simplemente porque eligen mal, deciden mal, ¿no es cierto? Hacen mal ejercicio de la libertad. Eso es el pecado. En otras palabras, el pecado nos aparta del reino de Dios. El pecado ensombrece, hace que no se realice, no alcance su plenitud en este mundo, el reino de Dios. Jesús, ¿ya, chicos? Bien. Ahora, Jesús, ¿cómo lo ha anunciado? Jesús, chicos, era, pues, un excelente orador. Dice que la gente le seguía por muchas razones a Jesús, ¿no? Primero, pues, aparte de ser una persona físicamente muy atractiva, su forma de hablar, ¿ya? Era tan elocuente, tan atractiva, tan penetrante, tan, pues, que uno no podía resistirse. Querían escucharlo, ¿no? La forma, ¿por qué? Porque hablaba con la verdad. No era un simple charlatán, ¿no? Primero Jesús hacía y luego decía. O lo que decía, lo hacía. ¿Ya? Entonces, eso se llama ser una persona coherente, ¿no? No solamente queda de boca para afuera, sino lo lleva a la práctica. Entonces, eso es lo que hacía Jesús. ¿De qué manera anunció? Con hechos y con palabras, dice. ¿Y cuáles eran sus hechos? Su propia vida, ¿no? ¿Y cuál fue el hecho más culminante, más sublime en la vida de Jesús? ¿Cuál, cuál? A ver, cobrecitos, ¿cuál? A ver, acuérdeme. ¿Cuál era ese hecho salvífico más noble, más heroico, más, este, pues, y a donde uno no puede dudar del amor de Dios? ¿Cuál era ese hecho? A ver. A ver, a ver, chicos. A ver, vamos. ¿Su resurrección? Sí, la resurrección, sí, es el hecho central, es de nuestra fe, ¿no? Pero había otro hecho más noble, más heroico, ¿no? Donde, pues, o sea, una demostración a tal punto de que nadie puede dudar de ese amor. La prueba de amor más grande de Dios que dio a la humanidad. ¿Cuál fue? Dar su vida. Dar su vida. ¿De qué manera? Haciendo que lo crucifiquen. Ah, eso, la crucifixión, ¿no? Su muerte en la cruz. Ese fue la demostración más grande del amor de Dios a la humanidad jóvenes. ¿Ya? La cruz, la cruz también tiene un significado. Antes la cruz era signo de maldición. Y desde esa vez para adelante se convierte en signo de amor y en signo de salvación, chicos. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, el palo vertical, ¿ya? El palo vertical es el amor, el amor a Dios. ¿Ya? Y el palo horizontal, el amor al prójimo. Fíjense. Amor a Dios y amor al prójimo. Si yo amo a Dios, tengo que amar a mi prójimo. Y con hechos y palabras. Con hechos concretos, no solamente con palabras. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles eran sus palabras? El discurso, la prédica, los sermones, ¿no? Que Jesús, pues, daba. ¿A través de qué? A través de parábolas, ¿ya? Parábolas. ¿Qué es una parábola? Parábolas son pequeñas historietas, ¿ya? De la vida cotidiana. Eso empleaba Jesús para que la gente, pues, sencilla, pudiera entender su mensaje. ¿Ya? Esas eran las parábolas comunes, ¿no? Con parábolas. Bien. Y finalmente, a ver, chicos. Observen bien esta presentación. Esto es lo que tenemos que hacer todos los días. ¿Ya? Todos los días. Este es un desafío para cada uno de nosotros. Y también para mí. ¿Ya? Vamos a tener, entonces, este desafío. Para esta semana. Para este mes. Dice primero. Todos estamos llamados a construir el reino de Dios. Como hemos indicado. El reino de Dios tiene carácter universal para todos. ¿Ya? Ahora, ¿de qué manera podemos construir el reino de Dios? A ver, María Fernanda. Ah, no, perdón. Nicole. Nicole Flores. Nicole. A ver, Nicole, dale una lecturita, hija. Despacio a esto. Ya, profe. Todos estamos llamados a construir el reino de Dios. Siendo personas de oración, viviendo nuestro bautismo, siendo buenos samaritanos para los demás, siendo coherentes con lo que creemos y vivimos. Viviendo los sacramentos. Ya, gracias, Nicole. A ver, chicos. Vayamos un poco parte por parte. Siendo personas de oración, ¿ya? Hay una frase, hay una frase que dice, si quieres hablar de Dios, anda primero, habla con Dios. Y nosotros, cuando hablamos de Dios, estamos haciendo oración, ¿no? Por ejemplo, cuando tú, a ver, tu vida al inicio del día tiene que ser eso. Dar gracias a Dios por la noche, por el descanso que te ha dado y ofrecer el día. Señor, acompáñame durante esta jornada. Ayúdame. ¿No? Bendice mi trabajo. Ya habrás hecho una bonita oración. Tu vida, ¿no? Tu jornada ya se habrá convertido en una oración. ¿Verdad, chicos? Y después, viviendo nuestro bautismo. Nosotros, al bautizarnos, le hemos dicho sí a Dios. A través de nuestros padres, de nuestros padrinos. Ellos se han comprometido. Cuando aquella vez hicieron la profesión de fe, renuncias a Satanás, crees en Dios. Sí, creo, ¿no? Y ahí estaban asumiendo la responsabilidad por ustedes. Y después ya cuando, pues, llegues a tercero, cuarto de secundaria, 14, 15 años, pues, harás tu confirmación, ¿no? Y vas a decir, ¿no? Le vas a decir, sí, vas a reafirmar tus promesas bautismales. ¿Ya? Ese es el sacramento de la confirmación. ¿Ya? Y después, siendo buenos samaritanos para los demás. Explícame esto, a ver, Gustavo. Gustavo, un poquito, a ver, ¿qué significa esto? De siendo buenos samaritanos. ¿Cómo podemos ser buenos samaritanos para los demás? A ver. Gustavo. A ver. A ver, dime, hijo. A ver, ¿cómo podemos ser buenos samaritanos para los demás? ¿Te acuerdas primero de la parábola de buenos samaritano? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí. A ver, Gustavo, ¿me escuchas? Profe, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. A ver, ¿cómo podemos ser buenos samaritanos para los demás? Haciendo nuestro bautizo. Haciendo nuestro bautizo. Ya, ¿de qué más? ¿De qué manera más? Profe, no lo escucho muy bien, está intercortado en internet. Ya, a ver, ¿puedes visualizar la diapositiva? Sí, profesor. Ya, allí dice, siendo, o sea, nosotros estamos llamados a construir el reino de Dios, siendo buenos samaritanos para los demás. ¿Cómo podemos ser buenos samaritanos para los demás? ¿Cómo podemos ser buenos samaritanos para los demás? Ir a orar cada vez a la iglesia. Ya, a ver, ayúdale, Yaret. ¿Yaret? Yaret, ¿puedes escucharme? Sí, lo escucho, profe. Ya, a ver, Yaret, ¿escuchaste tú de la parábola del buen samaritano alguna vez? No, profe. Ya, a ver, te voy a contar el resumen. Había una persona que estaba yendo de un lugar para otro y cae en manos de bandidos. ¿Ya? ¿Estaba malherido? Ah, ya, ya, profe, sí, 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 sí. Ya te acordaste. Ya, muy bien. Entonces, el mensaje de esa parábola es ayudar a los demás, ¿verdad? Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos ser samaritanos para los demás? ¿Hoy, ahora? Ahora, pues, no estaría a la calle tan menudo, usar tapabocas, lavarse la mano continuamente, o sea, tener un buen hacer personal para no contagiar los demás del COVID. Ah, muy bien, muy bien. Empleaste la coyuntura actual. Muy bien, Yaret, ¿no es cierto? O sea, al cuidarme, ¿no es cierto? Estoy cuidando a los demás, ¿verdad? Al protegerme, al ser responsable yo, conmigo mismo, estoy siendo responsable con los demás. ¿Por qué? Porque hoy en día, chicos, tenemos una responsabilidad social, ¿ya? Porque ayer en los noticieros continuamente escuchamos, pues, a los, sobre todo jovencitos, enfrentarse, malhumorarse, cuando alguien le invita, le llama la atención, oye, usa tu máscara, oye, este, mantén la distancia, responde de mala manera, ¿no? Si, pues, uno viviera solito en una isla, pues, capaz haría la vida lo que, con su vida lo que le parezca, ¿no? Pero ni aún así, porque la vida es un don de Dios. Pero, chicos, estamos, somos seres, somos seres, a ver, sociales. Estamos, vivimos en una sociedad, en la familia está papá, mamá, hermanos, y si yo no me cuido, si yo actúo irresponsablemente, pues, voy a contagiar a mis seres queridos. Hay personas que, pues, están viviendo de manera responsable este tiempo, ¿no? Y personas que simplemente no se cuidan. Entonces, eso, muy bien que señalaste eso, Yaren, ¿no es cierto? Yo, siendo, en pocas palabras he dicho, siendo responsable yo conmigo mismo. Y de esa manera estoy ayudando a los demás. Muy bien. Y siendo coherentes con lo que creemos y decimos. Aquello que nosotros creemos, ¿no es cierto? Tenemos que vivirlo. Viviendo los sacramentos, ¿ya? Viviendo los sacramentos. Nosotros, en la Iglesia Católica, tenemos siete sacramentos, ¿no? Al recibir el bautismo, primero, recibiremos, ya, gradualmente, todos los demás sacramentos a lo largo de nuestra vida terrenal. Y tenemos que llevar a la práctica aquello que, pues, se nos imprime en cada uno de los siete sacramentos. Obviamente, no se reciben los siete sacramentos en la vida de Cristiano. Pues, puedes recibir seis sacramentos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque unos pueden elegir el matrimonio, otros pueden elegir el sacerdocio de la vida consagrada. ¿No es cierto? ¿Ya? Ahí se completan los seis sacramentos. En realidad son los siete sacramentos, pero no los recibimos los siete. ¿De acuerdo? Bien. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Si no hay, entonces... Ya, todo claro, hijo. Gracias. Siendo las doce y diez, vamos a terminar nuestra clase. Agradecemos siempre a nuestro Padre Dios, que sobre todo, que nos lleve a llevar a la práctica todo lo que hoy hemos meditado, hemos interiorizado, hemos reflexionado. Muy bien, chicos. Entonces, que tengan un bonito día. Ahorita se viene a la casa. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.